Coca-Cola, datos interesantes. De esta bebida se han dicho tantas cosas. Por ejemplo, dicen que es capaz de disolver cualquier cosa, hasta la sangre, que la policía la utiliza para limpiar escenarios de crímenes, así como que desatasca tuberías o que disuelve filetes y hasta clavos. La verdad es que Coca-Cola es una de las empresas mundiales que más ventas y millones de dólares genera cada año. Es por eso que Top Six te presenta Coca-Cola, datos interesantes. 6. Tiene su propio museo. El mundo de Coca-Cola es un museo interactivo que se encuentra en Atlanta, Georgia, construido en 1990, el cual expone la historia de la gaseosa. Se ha convertido en un lugar turístico popular. Diariamente lo visitan más de 3.000 personas y entre las actividades que ofrecen está el probar más de 60 muestras de bebidas de la marca, ver una línea de envasado activa y la presentación de un espectáculo 4D en el cine. Como dato curioso, en la esquina del edificio se ha colocado una escultura de 5.5 metros de altura de la famosa botella. 5. La bebida más conocida del mundo. Hoy en día es el producto más ampliamente distribuido en el mundo. Se puede encontrar en más de 205 países, muchos más que las naciones que forman la ONU. Y se cree que la palabra Coca-Cola es más reconocida en el mundo y más popular que la expresión americana OK. 4. Héroe olvidado. Poco se habla de Frank Robinson, pero fue él quien le dio el nombre a la bebida. También fue el diseñador del logotipo, utilizando para ello la caligrafía spenceriana. Optando por la combinación de dos de los ingredientes del compuesto y utilizado por primera vez en un anuncio el 16 de junio de 1887. 3. El país que más la consume. Si sumamos todas las botellas de Coca-Cola que se han fabricado, poniéndolas en fila pegadas una al lado de la otra, se alcanzaría más de mil veces el recorrido de la Tierra a la Luna ida y vuelta. Y es que se dice que se consumen 8 mil botellas de Coca-Cola por segundo en el mundo, siendo México el país donde más se consume, por arriba de Estados Unidos, que es su país de origen. 2. Fórmula secreta. Solo dos personas en el planeta saben la fórmula secreta, y no por completo, pues uno cuenta con una parte de ella y otro con el complemento. Y aunque los trabajadores la quisieran robar, esta se encuentra extremadamente protegida y ni los más altos directivos tienen contacto con la fórmula. Se dice que la fórmula secreta de su producto está escondida en una bóveda desde los años 20. También tienen reglas específicas de cuánta gente puede ver el documento original con la receta. En el 2011, la compañía decidió darle publicidad a este secreto construyendo una bóveda impresionante en el mundo de Coca-Cola. La primera vez en que el documento dejó la bóveda del SunTrust Bank de Atlanta en 125 años. Otros dicen que esto es un mito, y que la famosa fórmula está al alcance de cualquiera. Solo que una cosa es tener la fórmula, y otra muy diferente, tener el dinero, la tecnología y la infraestructura necesaria para crear otra compañía que pudiera competirle. Aunque como dato curioso, hay una gaseosa peruana llamada Big Cola que mucha gente dice que sabe igual que la Coca-Cola. 1. La hoja de coca Creada en el año 1886, en sus comienzos la receta tuvo como inspiración una bebida francesa, el vino de coca, hecho de la hoja de la coca y vino. La nueva bebida creada por John Pemberton contenía el extracto de hoja de coca con jarabe de azúcar, nuez de cola y cafeína. Fue hasta el año 1929 cuando se quitó por completo este elemento de la bebida. Aunque en la actualidad, la receta tiene compuestos de la hoja de coca, pero sin los efectos psicotrópicos. Como dato interesante, Coca-Cola es la única compañía del mundo que puede comercializar una cantidad mayor al medio kilogramo de hojas de coca. Ahora ya conoces más de esta bebida que para muchos, como para mí, es de nuestras favoritas. Supongo que durante mucho tiempo más se seguirán diciendo cosas a favor y en contra de la extraordinaria Coca-Cola. Te agradecemos que te hayas suscrito y nos compartas en tus redes sociales. Un millón de gracias a quienes nos han escrito cosas bonitas, interesantes y asombrosas de la ciudad en la que viven. Pronto verás videos donde vendrá tu nombre. Y como ya se hizo tradición, le mandamos saludos a nuestras amigas y amigos que nos siguen video a video. Jimena Calle, SK Jaro, Vero Bravo, Miguel Trejo, Edwin Josué Guzmán, Han Larsen Navarrete, Erick Gumercindo, Valentina López, Caesar Diamate, Samuel Loaesa, Juan Rodríguez de Bogotá, Colombia, Dichiva 2ZII de Zacatecas, México, Ricardo Salazar de Ecuador, Canon 529, Señor Plátano de Argentina, Antonio Lazonde de Panamá y muy especialmente a nuestro amigo Isaac Galván, quien fue el primero en comentar el video llamado Los Insectos Más Increíblemente Grandes del Mundo. Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.